El subsecretario de Seguridad Ciudadana habló acerca del avance en el sistema de cámaras de seguridad y alarmas comunitarias con el objetivo de minimizar la delincuencia en el distrito, manifestando que se encuentran en proceso de contratación. Bueno, el proceso de cámaras de seguridad va muy bien, va surtiendo el efecto de contratación como tal, aspiramos que para finales de noviembre estén instaladas ya las excedentes cámaras que son, vamos a llegar a 141 cámaras en el distrito, de igual manera estamos trabajando para que a mediados de noviembre, finales de noviembre ya también estén instaladas un total de 127 alarmas comunitarias. El subsecretario asegura que es un trabajo que se está realizando en conjunto con la comunidad, la cual juega un papel importante para mantener y restablecer el orden y la seguridad en el distrito. Es un trabajo que estamos haciendo con toda la comunidad y por eso los invitamos a que participen activamente de las reuniones que viene adelantando la subsecretaría de seguridad y a la cual nos ha venido acompañando nuestro comandante del departamento de policía, Magdalena Medio, el señor coronel Henry Ramírez. Es razón por la cual es un trabajo tripartita, es un trabajo que lo hacen las autoridades, la fuerza pública, pero lo más importante, nuestra comunidad, juegan un factor importante en aras de restablecer y mantener el orden ciudadano. Se espera que a finales del mes de noviembre ya se encuentre en funcionamiento el sistema de alarmas comunitarias y de cámaras de seguridad de las diferentes comunas del distrito. Gracias. Gracias. Gracias.